El Guadiaro se enfrentó en casa al Guadalcacín en la tarde este domingo con resultado de empate a dos. En cuanto al partido, la contienda comenzó con dos equipos que durante los primeros compases se medían entre sí con un juego poco definido, aunque muy dinámico de principio a fin. Los locales, con más dominio del partido en la primera mitad, tuvieron más ocasiones que finalmente se materializaron con un doblete de Keke, quien endosó un primer gol sorpresivo al guardameta pulido en el minuto 29 y otro más en el minuto 33, aunque al minuto el equipo jerezano contestó con el 2 a 1 obra de César, quien aprovechó un descuido en el área de meta de Cristian. En la primera mitad se vio a un Guadiaro más metido en el partido, cosa que cambió tras el descanso, con un Guadalcacín algo superior con más dominio del balón, quien aprovechó cierta descoordinación del conjunto granota. Con rápidas llegadas y algo de juego vertical en el minuto 14 de la segunda parte, Javi Navarro del Guadalcacín se valió de una de estas rápidas llegadas a la contra para endosar el empate a dos que prevalecería hasta el final. El visitante podría haber hecho daño al Guadiaro con un toque más ofensivo en la segunda parte, pero pese a los varios intentos y las muchas ocasiones a balón parado, el marcador quedó inalterado para ambos con la suma de un punto para cada uno de los equipos. El Guadiaro cuenta ahora con 13 puntos y en la próxima jornada visitar a Trebujena para continuar con el objetivo de permanecer en la zona alta de la tabla.